Bienvenido, bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de Fuse Audio Labs. En esta ocasión vamos a hablar del Flywalls, uno de esos plugins que tuve la fortuna que la gente de Fuse Audio Labs me hiciera llegar entonces para que hiciera la revisión del mismo. Este básicamente es la forma que Fuse Audio Labs emulan el sonido distintivo de los sistemas de grabación de cintas de carrete a carrete. Lo que ellos quisieron fue simular de una manera muy particular entonces las imperfecciones analógicas de estos sistemas como la saturación, la histéresis, la pérdida de altas frecuencias o el famoso efecto de cabeza boom. Y lo convirtieron en un único plugin que hace una carga baja de CPU, va a consumir bajos recursos y ofrece latencia cero. Así que puedes utilizarlo en muchas instancias dentro de tu mismo proyecto, en guitarras, en voces, baterías, pero también lo puedes usar en el Boost Master de tu mezcla o en el proceso ya de masterización para darle ese color analógico tipo vintage a tu música. Que en el caso que nos compete la manera como voy a probarlo sobre una mezcla general. Nos encontramos entonces con una interfaz de usuario bastante llamativa, bien diseñadita, por lo menos es vistosa y engancha. Tenemos entonces en la parte superior la posibilidad de activar un vúmetro, podemos visualizar en el vúmetro que tenemos acá los niveles de salido, los niveles de entrada, tú eliges que quieres ver. Luego nos encontramos con la posibilidad de activar o desactivar el plugin desde acá, desde acá enganchas o desenganchas el plugin. Tenemos el Record Game con el cual podemos darle entonces más nivel de volumen a la entrada como tal y esto va a provocar un poco de distorsión, de saturación mejor en el audio que vamos a percibir. Cuando lo llevamos a más 24 vas a percibir esa saturación en el audio, ok? Pero en un caso dado que satures de una manera ya exagerada al llevar eso 24 y tu audio esté recortándose en la salida, pues deberás utilizar el Playback Game para reducir un poco y compensar. En un caso dado que no lleves esto a tan alto nivel, pero que percibas que el nivel está por debajo de lo que tú esperas, pues también con esto puedes compensar y llevar hacia arriba. En la parte superior tenemos acceso a un ecualizador de altas frecuencias. Recordemos que en los sistemas de cinta las frecuencias altas suelen perder presencia. Con este HFEQ podemos nosotros nuevo ganar frecuencias. Dejándolo en cero el efecto va a ser el natural, o sea, pérdida de frecuencias altas y no vas a obtener ninguna ganancia, a no ser que compenses con el mismo y lo lleves al 100, donde vas a obtener una compensación 100% de esas frecuencias altas que se han perdido. Luego tenemos este segundo control, Speed Variance, con el cual establecemos la cantidad de fluctuaciones en el efecto. También conocidos como Wow y Flutter. Recordemos que son dos efectos típicos siempre asociados a este sistema de cinta, que son el efecto de Wow, que son modulaciones a bajas frecuencias, y Flutter, que son modulaciones a altas frecuencias. Entonces con esto ajustas esa intensidad o esa cantidad de fluctuaciones que quieres tú emular con este sistema. Luego nos encontramos con el control de histéresis. Debemos recordar también que los sistemas de grabación de cinta magnética exhibían un fenómeno llamado histéresis, que es el que ellos intentan aquí emular. Es un fenómeno físico que esencialmente causa la magnetización de la cinta y lo percibimos en un fenómeno de distorsión y pérdida de altas frecuencias. Entonces con esto controlas esa intensidad de ese fenómeno de magnetización de cinta. Luego tenemos el Tape Speed. Con este interruptor podemos nosotros emular el tipo de velocidad de cinta. Tenemos dos valores, 15 PS y 30 PS. Los 30 nos producen mejor respuesta en altas frecuencias. Pero vamos a tener en contraprestación menos en el extremo bajo. Pero si quieres al revés, pues entonces puedes reducir más arriba y ganar más en bajos utilizándolo en 15. Así que debes escuchar para ver. Entonces dependiendo del sonido o de la mezcla en el que estés trabajando, va a hacerte útil ese parámetro. Luego tenemos por acá el Cross Talk. Podemos activar o desactivarlo. Y utilizando ese Cross Talk, cuando lo activamos, entonces lo que hacemos es habilitar la diafonía entre los diferentes canales. Y eso lo vamos a establecer a menos 60 decibeles. Esta función solo está disponible cuando utilizamos el plugin en una pista estéreo. Si lo incluyes en una pista mono, no vas a ver el Cross Talk. Y luego tenemos un interruptor para activar el GIS, que es ese fenómeno también inherente a las cintas. Y puedes emularlo entonces con este parámetro. Luego tenemos aquí las fórmulas. Tenemos dos para elegir. Ellos llaman fórmula básicamente al tipo de cinta que nosotros queramos emular o queramos utilizar. La fórmula 1, que es la que viene por defecto, entonces tiene una respuesta general frecuencial mucho más lineal. Y si te vas a la fórmula 2, que es la rojita, entonces vas a encontrar que tiene un golpe en la cabeza mucho más pronunciado. Entonces va a colorear mucho más tu audio. Así que si buscas algo coloreado, rojo es el fórmula 2. Si quieres algo más lineal, la fórmula 1, la negra, sería como la opción a elegir. Lo que tenemos aquí para reproducir o detener el efecto, podemos automatizar esos parámetros y lograr entonces un frenón bastante interesante. Y el OS es para activar el oversampling. Entonces si quieres que eso sea con un procesamiento realmente alto, pues activas oversampling desde aquí. Obviamente mayor oversampling, mayor calidad en los procesos, pero más consumo de CPU. Porque el oversampling, siempre lo explico cuando hablo de esas unidades de cinta, pero si no has visto mis otros videos, pues en cada video suelo hacer esa aclaración. Se requiere porque cada vez que se utilizan procesos de saturación, distorsión, se genera el famoso efecto de alias. Y el oversampling lo que hace es contrarrestar, eliminar, reducir ese efecto de alias. Entonces es ideal utilizarlo en el momento de exportar tu proyecto. Durante la mezcla lo puedes utilizar desactivado porque consume muchos recursos, pero cuando vayas a exportar, no te olvides de activarlo en tus plugins. Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin de Flywalls. No tenemos más para configurar y tenemos pocos precepts. Como pueden ver, vienen nueve, pero de los nueve tenemos ocho útiles porque el primero es el default, el que viene en limpio. Vamos a pasar a escuchar esto y para la prueba rápida voy a basarme en los pistas que vienen de fábrica simplemente para no tardar mucho. Así que voy a apagar el plugin y tengo como referencia entonces la siguiente mezcla muy básica. Activo el plugin. Soy en el default. Vamos bajando. Escucha la modulación por el Variance. Para baterías sería ideal este. Bajos pesados. Mezclas. Algo bastante low-fin. Distorsión. Si es lo que buscas. Esto se puede automatizar. Imagínate esto en géneros urbanos. Y con esto cierro esta revisión, amigos. Esperando que la información aquí compartida, pues en algún grado, te haya sido útil. Si así ha sido, con un like lo demuestras. Puedes comentar. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Porque sigo con más revisiones de plugins de la gente de Fuse Audio Labs. Así que nos vemos próximamente. Te dejo enlace en la descripción para que tú mismo pruebes este plugin. Vete al sitio web de Fuse Audio Labs. Descarga la versión Trial. Pruébalo. Y si te gusta, hace lo que buscas para tu música. Pues te puedes hacer con una copia de este increíble plugin. Nos vemos próximamente en una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.